Ayer en el marco del Día Internacional de Lucha por la Legalización del Aborto en Argentina y en otros países de Latinoamérica se ha llevado adelante este reclamo que es un derecho postergado en toda la región. Particularmente en Argentina se trata de una pelea que ha puesto en pie un poderosísimo movimiento de mujeres, recordar la marea verde con el protagonismo de las más jóvenes, se ha transformado en una discusión de la agenda política nacional como el subproducto de una lucha enorme que venimos dando desde el movimiento de mujeres. Entonces ayer nuevamente estuvimos en las calles porque vemos con urgencia que se trata este proyecto de ley porque puede salvar la vida de todas aquellas que producto de la clandestinidad terminan pagando con sus propios cuerpos las consecuencias del aborto. Al ser veíamos en las redes sociales al presidente apoyar toda esta lucha pero digo, falta la decisión política porque aún eso no se trata de congredir. Sí, nosotros vemos con cierto, como un gesto cínico por parte del presidente recordarán ustedes que en el debate presidencial había dicho que era un tema de salud pública, recordarán que cuando iniciaron las sesiones legislativas él había anticipado que iba a presentar un proyecto y que iba a mandar un proyecto alternativo de la campaña porque iba a mandar un proyecto al Congreso y nada de esto ha sucedido. Ya antes de la pandemia era difícil conseguir un anticonceptivo en un CAPS, era difícil poder acceder a los controles ginecológicos en el sistema de salud público. Hoy el marco de la cuarentena y de la pandemia lo es mucho más, ¿no? Y además se han incrementado todos los índices de violencia de las mujeres, de violaciones, obviamente también de embarazos no deseados, y vemos que se trata de algo donde no se puede hacer declaraciones, no se puede tuitear, no alcanza con posicionarse o con usar una corbata verde, hay que tomar una decisión política contundente de enviar el proyecto de la campaña que lo hemos elaborado entre 400 organizaciones a que el Congreso lo discuta y lo apruebe urgentemente porque están muriendo compañeras.